Después de cinco minutos ya era algo especial Y sin hablar, sin tocarme algo dentro se enseñó Y en tus ojos se hace la sensación que daba desde el dolor Y esos días a todos lados me enseñaron que en realidad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Y siento una luz tan profunda que no tiene explicación Si no hay razón ni lógica en mi corazón La venta en mi vida, te abro la fe Yo sé que en tus brazos ya no van noches desiertas Si no hay razón ni lógica en mi vida, yo te abro la fe Yo comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Y tú me hablaste, me tocaste, te volviste mi ilusión Quiero que seas la niña de mi corazón Y entra en mi vida, yo te abro la fe Yo sé que en tus brazos ya no van noches desiertas Y entra en mi vida, yo te abro la fe Y entra en mi vida, yo te abro la fe Yo sé que en tus brazos ya no van noches desiertas Y entra en mi vida, yo te abro la fe Y yo sé que en tus brazos ya no van noches desiertas Y entra en mi vida, yo te abro la fe Y yo te abro la fe Y entra en mi vida, yo te abro la fe Y ella te abro la fe Y yo 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 te abro la fe